Hace tiempo te hablé de la existencia de un restaurante mexicano enfocado en la comida rápida, Burger Boy, pero en la ciudad este no fue el único. En los 70 y 80 muchos restaurantes comenzaron a hacerse populares debido a que todos y cada uno de ellos tenía una esencia diferente. Más allá de una comida en familia, entre amigos o con la persona que más amabas, había algunos lugares que te ofrecían además de eso un ambiente inigualable, algunos lugares en donde podías festejar tu cumpleaños a lo grande, otros a los que ibas solo a degustar de su menú y unos cuantos que buscabas para convivir y divertirte, pero lamentablemente algunos ya dejaron de existir en México por varias causas, pero aún quedan vivos en el recuerdo de muchos que tuvieron la oportunidad de asistir a estos espacios. Por eso aquí te presento algunos de los restaurantes que ya no existen en la Ciudad de México. ¿Crees recordarlos? Restaurantes Tomboy Hamburguesas. Durante los 80 cuando el mundo de las hamburguesas mexicanas era manejado solo por Burger Boy, habría algunas otras pequeñas franquicias que intentaron pegar en el mercado mexicano, una de ellas fue Tomboy. Las hamburguesas de Tomboy quizá no igualaron el sabor de lo que ofrecía Burger Boy, pero lo que lo hacía único a los demás era el autoservicio. Una modalidad que al menos en México aún era desconocida. Sus restaurantes fueron muy pocos, por ejemplo, había uno que se ubicaba en las calles Magnolias y Milet, muy cerca del parque hundido, sobre la avenida de los insurgentes sur. Otra especialidad de este restaurante sería las malteadas. Es por ello, que en poco tiempo Tomboy se convirtió en el sitio favorito para pasar una tarde con la chava que les gustaba. A diferencia de Burger Boy, Tomboy no tuvo mucha publicidad, lo cual posiblemente esa sería una causa para que el restaurante no tuviera el mismo éxito que su competencia. En los años 90, el último Tomboy cerró sus puertas, dejando miles de recuerdos y maravillosos momentos. Showbiz Pizza Fiesta Una gran franquicia traída de los Estados Unidos, cuyo nombre deriva del original Showbiz Pizza Place, Showbiz Pizza Fiesta, fue un divertido lugar que más que una pizzería, era el sitio ideal para todo niño. Además de contar con una amplia variedad de deliciosas pizzas, en este lugar te podrías divertir de mil maneras. Desde su sala de juegos, hasta una alberca de pelotas, todo mundo se sentía niño en este lugar. Si, los niños ochenteros podrían gozar de una tarde de maquinitas y pizza a reventar como en ningún otro lugar. La cadena de pizzerías Showbiz Pizza Fiesta tenía una banda de animales que interactuaban contigo, y como ya era una moda, también te festejaban tu cumpleaños de una manera divertida. En México tuvo pocos locales, pero suficientes para lograr mantener un grato recuerdo en la memoria de los niños que realmente disfrutaron de sus establecimientos. Pero, aunque fue un increíble lugar, la cadena entraría en quiebra a finales de los 80. Los Showbiz Pizza Fiesta que estaban en México terminarían por cerrar, dejando el recuerdo de sus pizzas y de sus atracciones únicas. Arbis Arbis llegó a México en el pleno auge de la fast food. Un boom de estos restaurantes trajo un nuevo concepto de lo que sería la comida rápida al país, y Arbis sería una de ellas. El restaurante America's Roast Beef Yes Sir, llegó al país a finales de los 70 y principios de los 80. Su menú se enfocó más en vender hamburguesas y sándwiches de carne y tocino. Aunque todo sonaba delicioso, en México no tuvo la popularidad que se esperaba, así como por ejemplo en los otros países de Norteamérica. Arbis se convirtió en una gran cadena de comida rápida en poco tiempo en esos países. Pero en México pasó sin pena ni gloria su llegada. Pero quien sabe, igual habría personas que si adoraron sus hamburguesas con tocino extra. La franquicia intentó expandirse, eso haría que Arbis se mantuviera durante un tiempo en el país. Pero finalmente pasando 1994, la cadena norteamericana cerraría sus pocos restaurantes. Quizás no muchos recuerden su menú, pero algunos otros tal vez añoran volver a probar algunos de sus sándwiches de carne y tocino a la parrilla. Los Comerciales Hace mucho tiempo, en la ciudad existió un restaurante conocido con el nombre de Los Comerciales. Lo que hacía característico de este lugar no era precisamente su menú o su ubicación, sino más bien el ambiente y la decoración que se vivían. Este sitio era muy emblemático por la manera tan peculiar en cómo sus meseros atendían a los comensales. Por un lado, habría meseros que, disfrazados de algún personaje popular, de dibujos animados o algún superhéroe, te atendía y te llevaba hasta tu mesa lo que pedías, de una manera tan graciosa y única. Y por el otro lado, habría otros que hacían bromas a sus clientes de manera sorpresiva. Era un lugar increíble. Tuvo un par de sucursales, uno ubicado en San Ángel y otro en Ciudad Satélite. Quizás este era el más popular. Actualmente no existe, pero muchos desearían su regreso. Restaurantes California Otro restaurante enfocado en la comida familiar fueron los conocidos Restaurantes California. La casa cuyas especialidades eran los platillos mexicanos populares y buffets, abrió en 1981 para otorgar a familias enteras y a quienes quisieran pasar un rato agradable un buen platillo con un toque casero, incluyendo los típicos mexicanos que la cadena ofrecía. Aunque siempre fueron muy visitados sobre todo en fines de semana y fechas especiales, la dueña de los restaurantes California que era controladora comercial mexicana, la misma que operó los supermercados con el mismo nombre, vendió todos y cada uno de sus restaurantes a grupo gigante, para finalmente convertirlos en toques hacia el año 2017, desapareciendo completamente de la ciudad. Hard Rock Café Uno de los restaurantes internacionales más populares llegaba a México en 1989, ubicado en la zona de Polanco, al poniente de la ciudad, este restaurante emblemático fue dedicado a la música y a la cultura. Podías degustar tus nachos con queso o tus alitas de pollo acompañando tu comida con buena música en vivo. Grandes e importantes artistas estuvieron en este famoso recinto, como Michael Jackson, Elton John o Robbie Williams. Por supuesto, nadie podía dejar pasar la oportunidad de conseguir un autógrafo de ellos en este lugar. Un agradable ambiente se vivía aquí todos los días. Grandes masas de jóvenes pasaban por este sitio para compartir increíbles momentos. Pero parece ser que la popularidad de un restaurante no lo es todo. La franquicia comenzó a tener problemas financieros a partir del cambio de su administración. A pesar de que el ambiente siguió presente por muchos años, en 2013 cerró sus puertas. Hellens Este era quizás el restaurante más recordado y añorado de todos. El lugar que hacía de los cumpleaños algo inolvidable. Era un restaurante de comida rápida que tuvo varios locales en la ciudad. Principalmente en centros comerciales, los cuales en aquel tiempo destacaban Plaza Universidad, y Plaza Satélite. A estos lugares llegaría un ratón enorme vestido con un chaleco y sombrero, que junto con el grupo de meseros cuyo atuendo le daba vida al restaurante, se convertirían en el alma del lugar. Hellens tenía un menú delicioso, especializado en platillos con extra queso, hamburguesas, papas fritas y una de sus especialidades fueron las banderillas de queso. Pero si querías más, había un montón de comida más a la carta. Por si fuera poco, tenían una gran variedad de postres. Todo lo que vendían era muy sabroso. Pero sin duda los cumpleaños en este lugar eran el principal centro de atención. Sin hacer menos a Showbiz Pizza y a los comerciales, todos de niños, desearon alguna vez festejar en Hellens su fiesta de cumpleaños. Festejados por el mismísimo ratón Boss, el personaje principal del restaurante. Hellens tuvo tanta fama que la banda pop del momento grabó en la sucursal de universidad el video musical de uno de sus nuevos éxitos. Así es, Tim Biriche grabó en Hellens el video de la canción Me Plantó. Esto detonó aún más la popularidad del restaurante entre los jóvenes. Pero lamentablemente los malos manejos en su administración, así como la competencia y la llegada de nuevas franquicias a México, le darían fin al que quizás sea uno de los lugares más queridos y recordados por los niños que alguna vez festejaron su cumpleaños en Hellens. Estos fueron algunos restaurantes que seguramente marcaron la infancia y juventud de muchos. A pesar de que la mayoría de éstos ya tiene tiempo de haber desaparecido de la ciudad, aún quedan marcados los grandes momentos que se vivieron, acontecimientos, fechas importantes y un sin fin de eventos que probablemente seguirán vigentes en el baúl de los recuerdos de todos los que conocieron estos lugares. Después de ver esto, me imagino que te gustaría que alguno de ellos volviera a existir, ¿verdad? ¡Pero claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!